¡Uuuu! Moltres, Moltres, buenas locuritas Hoy vamos a hablar de Moltres El próximo sábado sabéis que va a salir como jefe de incursión Durante 3 horas por todo el mundo Por todos los gimnasios del mundo Va a ser increíble, me encantan estos días Para mí son de lo mejor que hay Es realmente, no sé, yo lo disfruto un montón Así que en el día de hoy os vamos a contar un par de consejos Para que lo aprovechéis a tope Y también un truquito por ahí que a lo mejor os viene muy bien Sobre todo si estáis jodidos de pases A lo mejor también os sirve mucho, ¿no? Bueno, empezamos Empezamos ya y lo hacemos con una de las cosas más importantes Y que más hay que tener en cuenta antes de empezar este evento Sí, sobre todo conocer a qué hora comienza el evento en vuestra ciudad Porque depende de dónde viváis, pues es a una hora u otra Entonces, bueno, tenéis en la descripción lo dejaremos Y aquí también lo estáis viendo este horario mundial Para que sepáis exactamente a qué hora empieza Y estéis listos a esa hora en un gimnasio Preparados para combatir Y aprovechar a tope el evento y las 3 horas, ¿no? Para empezar justo a esa hora Y hacer las máximas incursiones que podáis Sí, es muy importante lo que dice Clau del tema de la planificación Y que lo tengáis muy controlado Sobre todo si tenéis pensado hacer un montón de raid, ¿vale? Porque si tenéis pensado solo hacer 5 y ya está Os da un poco igual Pero si queréis hacer las máximas posibles Tenéis que tenerlo todo muy controlado ¿Qué gimnasios hay por vuestra zona? ¿Cómo vais a participar? Ahora os digo que además de todo esto Este Pokémon va a prender un movimiento exclusivo en este evento Que va a ser ataque aéreo Un movimiento de tipo volador Con dos barritas de poder 80 de daño Similar a lo que es Ofoco Diría que mismo daño Pero en algunos casos va a ser mejor ataque aéreo Por ejemplo, para enfrentaros a Pokémon de tipo planto Tipo bicho va a ir muy bien Así que también hay que guardarse unos cuantos, ¿no? Con ataque aéreo A mí me gustaría que se pueda cambiar el movimiento Sabéis que el de Zapdos no se podía cambiar Esperemos que este sí que se pueda cambiar Que podamos cambiar ataque aéreo Y ponerle Sofoco, por ejemplo Porque si vamos a capturar 30 Algunos sí que me gustaría tener con Sofoco, ¿vale? Ya veremos qué pasa con todo esto Y también súper importante que sepáis Cómo le vamos a ganar, ¿no? Porque Moltres tiene una debilidad doble A tipo roca Lo cual hace que sea relativamente fácil de ganar Si tenéis un buen equipo de Pokémon Que aprendan ambos movimientos de tipo roca Como por ejemplo, Tiranitar En este caso sería el counter supremo Por llamarlo de alguna manera El mejor counter que podéis tener Si tiene antiaéreo y roca afilada Va a pegar muchísimo, ¿vale? Va a pegar muchísimo No nos tenemos que preocupar para nada Por los movimientos que tiene Moltres Porque, por ejemplo, en el caso de Ho Aprendí a Rayo Solar Que hacía mucho daño En este caso ya no tenemos ese problema Así que por esa parte bien También puede ir muy bien un Golem Sabéis que también aprende ambos movimientos De tipo roca También si tenéis uno más tarde Los antiguos Que también aprendía ambos movimientos De tipo roca También va a ir genial Lo mejor es que llevéis tipo roca Pero bueno, también quiero que sepáis Que es débil a tipo agua Y a tipo eléctrico Así que también podéis llevar Esa clase de Pokémon ¿Entre cuántas personas? Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque como le bajan los puntos De poder de combate Es mucho más fácil Que una incursión legendaria normal, ¿no? Sí, como dice Klau Estos días Como es evento y es exclusivo Pasa de ser de nivel 5 El jefe a nivel 4 O sea, sigue siendo jefe De incursión legendaria Pero con menos puntos De poder de combate Y con menos tiempo también Para derrotarlo, ¿no? Es más fácil de derrotar Así que no debería de haber problema A Ho Que tiene el mismo tipo Ya se le podía ganar entre dos personas Sin que lo bajen Es decir, como nivel 5 Entonces yo creo que Para Moltres Ganarlo entre nivel 4 No deberíamos de tener Ningún tipo de problema Entre dos personas, ¿no? Si tenéis el equipo apropiado Claro está, ¿no? Pero bueno Si sois niveles bajitos O queréis asegurarlo O ganarle más rápido Entre 3 o 4 personas Sin ningún problema Caería Esto es importante Tenerlo en cuenta también Porque Que a lo mejor No necesitáis de tanta gente Para participar Y podéis planificarlo más Con vuestro grupo O más cerrado Y hacer más raids O por vuestra zona Sobre todo la gente Que está en sitios O no conozca mucha gente Que juegue Lo puede planificar así mejor, ¿no? Con dos o tres amigos Ya sería más que suficiente Por otro lado También tenemos También tenemos No Cloud Tablitas de Ibis, ¿no? Sí, sí Tenemos la tablita de Ibis De Moltres Que bueno Si es nivel 20 Si el Pokémon no está potenciado Por el clima Que va a ser de nivel 20 Para que sea 100% Os tiene que salir de 1870 Pero si el clima Está soleado O está ventoso Ya es de nivel 25 Y entonces Para que sea un 100% Os tiene que salir De 2337 Puntos de poder de combate Para que sea 100 Así que tenerlo muy en cuenta Y también os podéis descargar La tablita de Moltres Para que el PC que os salga Pues sepáis De que Ibises Sí, importante esto, ¿no? Del clima También es un poco peligroso Como os dijo Clau antes Tipo Día soleado Despejado O ventoso, ¿no? De estas dos maneras Estaría potenciado El problema que tiene todo esto Es que si está despejado Genial Porque nos sale más fuerte Pero también Él nos va a causar más daño Más daño, sí Porque los movimientos Estarán potenciados de él Y quizás Es un poquito más difícil También Si cabe de derrotar, ¿no? Pero bueno Aún así Yo creo que va a ser Muy fácil De ganarle, ¿no? Puede salir Shiny Estáis viendo la versión Shiny La probabilidad de que salga Shiny En incursiones legendarias Es una entre 19 Es decir Tendríamos que Esto es probabilidad Básicamente Pero nos dice Que tendríamos que participar De 19 Para conseguir a Shiny Estos días Bueno, el día de Articuno Ha sido muy complicado Yo ni en 20 A mí tampoco Pero en Sabdos Creo que lo bajaron, ¿no? Lo bajaron mucho En Sabdos era mucho más fácil Creo que era una entre 11 O 12 Era relativamente fácil Espero que Que Moltres Sea igual de fácil De Sabdos Y que podamos tener Un buen Shiny En nuestro equipo ¿No? ¿Qué más? Sí 5 pases gratis ¿Vale? Nos van a dar 5 pases gratis Importante Importante Que gastéis El pase del día anterior No lo acumuléis Gastarlo el día antes ¿Vale? Para no tenerlo Y ese día Nos van a dar 5 más Para participar De estas incursiones Que no se acumulan Eso hay que explicarlo No se acumulan Es un pase diario Entonces Tú vas al gimnasio Canjeas tu pase Haces la incursión Y luego cuando vas al siguiente gimnasio Que le vuelves a dar la vuelta Te vuelven a dar otro pase No tienes los 5 acumulados ¿Sabéis? Lo que os digo ¿No? Sí Es importante Porque hay gente que preguntaba eso ¿No? Nos preguntaba si podían acumular los 5 Y guardártelo para otros días No Son pases gratis ¿Vale? Son pases gratis Que ese día Os van a dar 5 pases gratis Pero cuando lo gastas Si no No te lo dan Por último ¿Qué más? Sí ¿Cómo obtener más pases gratis? Tenemos un problema ¿No? Me diréis Y si con 5 no me da posibilidad O no me sale el Shiny ¿Qué hago? Que la probabilidad es 1.12 o por ahí Por lo menos participar de alguna más ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo participar de alguna más? Pues hay un pequeño bug Es un fallo del juego ¿Vale? Que ya os lo comenté En el anterior día de Sabdos Que fue hace unos meses En el que hay un bug Que tiene Niantic en el juego Que podéis conseguir más pases gratuitos Si hacéis un pequeño truquito ¿Vale? Truquito En el que tenéis que cambiar La zona horaria Por otra ¿Vale? Si estáis en Europa Podréis conseguir 15 pases gratuitos Si estáis en América Solamente podréis conseguir 10 ¿Por qué solo 10 en América? Porque el truco consiste en retrasar Retrasar la zona horaria A un día anterior ¿Vale? En América no tenéis día anterior posible ya Porque no hay ningún país Donde sea día anterior Los que estamos en Europa Todavía nos podemos ir A algún día anterior Que sea por ejemplo No sé, no en Hawái O que está muy alejado En zona horaria Todavía puede ser día anterior ¿Cómo se hace? Pues tenéis que entrar A la configuración De vuestro dispositivo Y desactivar La fecha Y la zona horaria De automáticas Tenéis que desactivarla Y tenéis que seleccionar Una zona horaria Donde sea día anterior Si estáis en Europa Es decir El día anterior A que empiece el juego O sea Si estamos El día 8 De septiembre Es el día de Moltres Pues que sea 7 de septiembre Exacto Buen apunte Claro Tiene que ser día 7 de septiembre Lo seleccionáis Y lo configuráis así Pondrá que es día anterior Y recién abrís el juego ¿Vale? Participáis Toda la hora Con 5 pases gratuitos Y una vez Que cambie la hora Es decir Que ya sean En España Sería de 11 a 12 La primera hora Cuando sean las 12 Tenéis que volver Entrar A hacer lo mismo Y ya si queréis Si que lo ponéis A horario español O europeo Día 8 de septiembre Día 8 de septiembre Y así Ya será un nuevo día Cerráis el juego Evidentemente Lo volvéis a abrir Y entráis Y ya tendréis 5 pases gratuitos De ese día ¿Vale? Y ahora prestar atención La gente que esté En América También Bueno, claro Pero y en Europa En Europa y en América Porque además Podéis conseguir 5 más A la siguiente hora Lo que deberíais de hacer Es adelantar el horario La zona horaria Iros a un día Que ya sea 9 de septiembre Y de este modo En la última hora de juego Podéis conseguir También 5 pases gratuitos Más ¿Vale? Bueno Ahí habéis visto Cómo se hace Básicamente En la imagen De cómo se hace En la configuración En Android Y en iOS También debería de funcionar Yo no lo he probado No lo he utilizado En el día Zapdos Porque no me hacía falta Por suerte Tenía un montón de pases Y... Pero sí que amigos míos Lo han utilizado Y le ha funcionado Sin ningún tipo de problema ¿No? No los han baneado No ha pasado nada Es un bug del juego Siempre está la duda ¿No? ¿Te pueden banear Por hacer este tipo de trampas O no? ¿Me puede llegar advertencia Que algún cartel? En teoría no ¿Vale? Yo lo vengo utilizando Este truco Mucho tiempo ya Para cambiar Lo que es el sello Cuando me olvido De canjearlo Recuperarlo Sabéis que tenía Un vídeo en el canal De cómo hacerlo también Sí Pero Y nunca me ha pasado Pero de hecho en IOS Así que también funciona en IOS Nunca nos ha pasado nada Al respecto Es más un bug Tampoco Quiero confirmar Que vaya a funcionar ¿No? A lo mejor Niantic Ya ha corregido esto Y vamos a hacerlo El día de Moltres Y no funciona De ninguna manera Pero... Porque es muy complicado Parchear eso ¿No? Así que yo creo Que sí que va a funcionar Por lo menos intentarlo Porque son 15 o 10 pases Gratuitos Entonces son muchas más Posibilidades Para obtener O al Moltres Shiny O al 100% O sea Intentarlo Intentarlo Yo lo haría Realmente Yo quizás se lo pruebo Porque ahora no tengo tantos pases Depende de cada uno ¿No? Si tenéis 100 pases en vuestra mochila Pues gastar los pases ¿No? El riesgo de baneo Muy difícil que haya Pero nunca se puede descartar Así que usarlo Con responsabilidad Y aprovechar sobre todo El evento a tope De disfrutarlo Conseguir al Shiny Pasarlo bien Que es un evento increíble Y esta noche Y esta noche Vamos a estar en directo Si tenéis alguna duda Al respecto de todo esto En un par de horitas Seguramente estemos en directo Hablando Lo aclaramos todo Y lo aclaramos todo Podéis pasaros por ahí Y preguntarnos Lo que queráis Creo que nada más por hoy Suerte ¿Vale? Suerte Disfrutar Un Pokémon Chulo Un ave legendaria Emblema del equipo Valor No es mi equipo No es el equipo de Clau Pero igual la queremos Si vamos de valor hoy A tope A tope Siempre Por cierto Muy importante Que se me olvidaba Si estáis haciendo La misión de Celebi De los días seguidos Llevar cuidado Porque si hacéis Lo de los pases Puede Puede Reiniciarse todo Y tenéis que volver A empezar de cero Con los siete días Así que llevar cuidado Si no lo tenéis completado Pensadlo bien Si lo queréis hacer o no Así que nada Locuritas Si os ha molado este vídeo Recordaros que podéis Apoyarlo con un like Muy grande No olvidéis Suscribiros al canal Importante Suscribiros Y nos vemos pronto Con más Chao Avanzando en mi camino Y a mi lado Un gran amigo Sin rendirnos Sin descansar Hacemos vídeos Que lo vas a flipar De juegos de Pokémon Y de alguno más ¿A qué esperas? Suscríbete ya Del mejor tin yo soy Locuritas Locuritas soy